hola qué tal bienvenidos a este tu canal viralcito así se vive la intensidad del partido entre honduras y méxico en este emocionante enfrentamiento el equipo tricolor está dejando claro porque es uno de los favoritos en la clasificación méxico domina el marcador de un 4 a 0 poniendo contra las cuerdas al equipo hondureño el primer gol llegó temprano gracias a un espectacular disparo del jugador raúl jiménez a los 42 minutos quien no dudó en aprovechar una defensa mal posicionada y el segundo gol que fue de henry martín a los 72 minutos y el tercer gol que fue de jorge sánchez a los 85 minutos y el cuarto gol de henry martín que estaría anotando en el minuto 97 con este marcador de 4 a 0 méxico estaría clasificando y jugaría el próximo partido con eeuu tapar ese muchacho que viene méxico ahí está tocando méxico miren dónde está jugando jiménez prácticamente en la mitad de la cancha ahí lo intenta méxico cuidado que quiere entrar o rosco está pisando el área rojo quiere poner el centro rojo puede caer el primero gol mexicano gol de raúl jiménez una jugada importante aparece en el área y anota la selección mexicana que ahora lo ganó cuidado que va el cabezazo gol de la selección mexicana gol de henry martín y se prende el estadio pero yo lo vi solo si solo solo como el 1 en el punto penal nadie que lo marcara pone la pierna la manda al fondo nada que hacer para menjíbar desatención de honduras literal estaba solo el muro de hierro de honduras el que había puesto reynaldo rueda y esta eliminatoria está empatada y méxico se cree se crece y la afición se mete en partido esto está dos por cero el tiro gol gol de méxico se acaba el sueño catracho forzay aparentemente solo pueden ganarle a méxico en honduras no